Yo te pido Señor, que me des amor Dame inteligencia, para seguir tu senda Quiero ser luz en todo lugar Espíritu Santo, alegra mi ser Quiero sentir que estás, a mi lado Dios Seguridad quiero tener Yo te pido Señor, aumentame el saber Tus misterios conocer, para asegurarme yo en ti También te pido Dios, lléname de temor Lléname de temor Y apartarme del mal Y no apartarme de tu amor Yo te pido Señor, que me des amor Dame inteligencia, para seguir tu senda Quiero ser luz en todo lugar Espíritu Santo, alegra mi ser Quiero sentir que estás, a mi lado Dios Seguridad quiero tener Yo te pido Señor, aumentame el saber Tus misterios conocer, para asegurarme yo en ti También te pido Dios, lléname de temor Lléname de temor Y apartarme del mal Y no apartarme de tu amor Te pido Dios, lléname de temor